Pum-pum-pum-pum-pum-pum Pum-pum-pum Pum-pum-pum Pum-pum-pum-pum-pum Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-p Y despierto lo protejo para verlo florecer, ahora voy llevando mi carreta a vender esta flor de mi sudor. Quisiera que el que guíe los destinos de mi patria alguna vez contemple las penurias que sufrimos en la mísera orfandad. Y entonces con su hermosa realidad ha de brillar nuestro alelo de justicia y paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!